Voy a publicar estos amores aunque se me caiga el fruto Que sepan ya Que mi piel entrego por tenerla Si esta ilusión es grande Pa' este amor el cielo es tan pequeño Tanto yo la amo que no puedo, no puedo callarme Dios mío me quede No sé si voy a equivocarme Si es un pecado que le dé un beso Sin tener que condenarlo por favor perdoname Sé bien que Que por matarte de mi vida Pero está siempre en mi memoria Esa mujer que ahora los sueños me domina Y ella me da el alma Solo como un beso Como una mirada Me gobierna el cuerpo Me toma en su brazo Y en solo un abrazo Así que hasta se me olvida el mundo Y le digo te quiero Y ella lo repite Y le digo te amo Y le doy te quise Han enamorado Que tiene en sus manos Por las cosas lindas que me dicen Soy esclavo por el completo de sus ojos De tenerla siempre, siempre Tengo andor Es la dueña de mi suerte Con solo sabré que si te pierdo todo Me hace lucha en una guerra Donde solo han peleado a los valientes Y ella me da el alma Solo como un beso Una mirada Me gobierna el cuerpo Y me toma en su brazo Y en solo un abrazo Así que hasta se me olvida el mundo Papá de Lucho Sierra Perdóname a San Juan Y quiero, y quiero, y quiero ver A todo el mundo con la mano arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Este amor que corre por mis venas ya por más de cinco años Sin importar el amor de aquella que me espera Y en casa tan dulce, doble y buena, pero no soy culpa Ella me domina el pensamiento, que sea dueña de mis sentimientos Más no puedo callar Y aunque es difícil mi dilema, pero me embrucan sus caricias No sé si compro mi condena, no sé qué infierno espera Pero estará en mi vida Al saborear sus labios rojos, suban mis manos y hasta tiemblo Le causan ríos a mis enojos, ella me tiene loco y feliz de ser su dueño Y ella me da el alma, solo con un beso, con una mirada, me gobierna el cuerpo Me toma en su brazo y en solo un abrazo, así que hasta se me olvide el mundo Le digo te quiero, y ella lo repite, le digo te amo, y me da un pechiche La que enamora, que tiene en su mano, por las cosas lindas que me dice Soy esclavo por completo de sus ojos De tenerla siempre, siempre tengo andojo, es la dueña de mi suerte Con solo saber que existe, pierdo todo Me hace luchar una guerra donde solo han peleado los valientes Y ella me da el alma, solo con un beso, con una mirada, me gobierna el cuerpo Y me toma en su brazo y en solo un abrazo, así que hasta se me olvide el mundo